La verdad La verdad Y otra que no pones a ver la gente Que fue solo para mí Mi monarita Pero yo te esperaré Aunque esperarme cueste Tú que lo mereces Yo te esperaré Aunque esperarme cueste Tú que lo mereces Yo te esperaré La verdad Y otra que no pones a ver la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!